que tal amigos de ame collector top espero y estén todos bien miren nada más estos dispensadores pez superman batman ya tenemos lo que es la mujer maravilla este había hecho un vídeo anteriormente y conseguí estos dos blister así es como viene este dispensador pez en su blister aquí dice de los superhéroes son siete personajes está la mujer maravilla que ya tenemos superman que ahorita lo vamos a abrir batman que es este me faltaría buscar y a ver si los encuentro el de cyborg el de flash el de linterna verde y aquaman está genial este blister pero hay que abrirlos porque me gusta tener los dispensadores sueltecitos y también está aquí lo de la aplicación de pes play aquí dice aplicación gratis dice que viene memoria acción diversión habilidad creatividad lo pueden descargar en google play o en app store este es el dispensador esto es lo que me costó 95 pesos en zambor y pues en varias partes los pueden conseguir aquí viene que los hacen en tres partes ya lo hemos visto que es en un dispensador en hungría húngaro chino y vietnam pues muy bien vamos a abrir primeramente cual 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 este que ya teníamos el de batman 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 vamos a ver vamos a ver qué tal ya lo abrí todo y aquí tenemos a batman mire nada más aquí bien está este dispensador dispensador me gustó mucho como viene en su color negro el dispensador pues muy bien le da ese toquecito de batman de la oscuridad negro con gris aquí trae lo que es el murciélago en su pecho el rostro rey consuma con su máscara se ve muy bien se ve padre lo que es batman aquí su pecho me agrada como como está también esta parte lo que es como si fuera la capa bien un peón una parte que genial sería si trajeran la capa estos dispensadores algo que sacaran como un extra un plus aquí atrás la licencia que dice dice comic pero el dispensador en color negro me gustó me gusta mucho como viene que bien que sacaron parte del rostro parte del pecho porque es solamente bien el rostro pero está muy bien aquí tenemos donde dice pez y he hecho este en china la parte horizontal también hay que dice pez está genial este dispensador como quiera ve me dejando en los comentarios que te parece este dispensador de batman de dc así que este es el segundo que tengo de los superhéroes dc ahorita vamos a abrir el de batman lo ponemos aquí en esta parte y vamos por el de superman vamos a ver este superman y miren que genial está también este el de superman su rostro está genial en su pecho ahí la s de superman que bien que lo sacaron así que solamente no fue el rostro me agrada como vienen estos dispensadores pez de dc el cabello hay la ondita que trae también aquí en la parte de atrás que dice dc comic este también está hecho en china lo de la patente ahí viene poniendo el horizontal también ahí está donde dice pez es un dispensador que está padre la capa roja lo que lo que es la partecita esta que viene híjole están padres los dos dispensadores tanto el de batman como este de superman me agradó mucho el color este azul que viene igual que es del color de superman o sea le dieron el toquecito como debe de ser y bien estos son los tres dispensadores de los superhéroes dc espero encontrar los otros ahí déjame en los comentarios que te parecieron estos dispensadores que a mí me agradaron están están padres están padres estos dispensadores pez pues muy bien amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de m collector top y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana estos se unen a la colección de dispensadores que vamos agregando ahí después se los mostraré todos en quiero llegar a tener los 100 dispensadores para mostrarle las 100 las 100 o los 100 mejor dicho los 100 dispensadores de varias temáticas que hemos estado haciendo de varios personajes muy bien un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós